Bueno, el otro tipo de ejercicio es... Vamos a poner caso del mundo real. ¿Cuánto puede costar un cose? 15.000 euros. Un cose cuesta 15.000 euros sin IVA. ¿Cuánto cuesta con IVA? ¿Cuánto es el IVA? 21. ¿Cuál es el índice de variación? ¿Tú hay que hacer la CIN del tirón? ¿Cómo? ¿No os acordáis cómo se calculaba el índice de variación? ¿Cómo era? ¿Se acuerda el adiós no estando ni matemáticas? Lo dice antes, que no puede ser. Tiene que ser automático. ¿Y ahora la cantidad final cómo se calculaba? ¿Entonces qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿15.000? ¿Menos más? No, pero ya te he dicho. 1,21. No te he escuchado. He dicho que 15.000. Yo iba a mirar con cara rara. No te he escuchado. Estoy mayor ya. ¿Me estás diciendo que mi cara es rara? No, pero ya con cara rara. Vale, vale. Ya está, ya está. Entonces, cuando compares un COSE, pagáis, de lo que vale el COSE, que realmente es 15.000 euros, pagáis 3.150 euros de IVA. No, depende del COSE, vale más, pagáis más. Y el dinero ese va para Europa. ¿Vale? Si no hubiera IVA, si no estuviéramos en Europa, pues las cosas serían más baratas. ¿Por qué estamos en Europa? Como en la Unión Europea. Porque ese dinero luego se reparte. Y nos lo devuelven en cursos de formación, que luego en Andalucía la lían y se quedan con el dinero, pero bueno. Pero a mí me gusta más el que es al contrario, ¿vale? En Mediamar. Un ordenador. No, ¿qué puedes comprar que valga más caro? Una tele. Una tele. ¿Cuesta cuánto? ¿Cuánto cuesta una tele? 800. 1500 euros. Con IVA. Pero, ustedes saben que hay días que quitan el IVA de las compras. ¿Cuánto cuesta el día sin IVA? ¿Cuánto cuesta el día sin IVA? Eso es con IVA. Con IVA. ¿Cuál es el índice de variación? ¿Cuál es el índice de variación? Uno menos. ¿Cuál es el índice de variación? ¿Y el porcentaje de dónde está? El IVA es el mismo. Ah, el índice de variación es el mismo. Ah, vale. ¿Tú quieres calcular la cantidad inicial? Lo que cuesta antes de meterle el IVA. ¿Cómo se calculaba la cantidad inicial? Cantidad final partido en... Entonces, ¿qué pongo? 15.000 partido en el IVA. ¿Cómo? 15.000 partido en el IVA. 1.500 partido en el IVA. ¡Abuela! Ah, pues vale la tele. 1.239,67. ¿Vale? Ahora, lo voy a repetir 500.000 veces. Esto no es rebajar. Esto es calcular antes de meterle el IVA. ¿Vale? Bueno, esto a lo mejor no lo has visto este año. Hay clases que sí lo han visto. ¿Qué más tenemos que hacernos otro dilema? ¿Lengua? ¿Qué más? No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Punto a hacer el resumen de naturales? ¿Y tecnología eso es algo, no? Sí. ¿Tiene el papelito ahí? El papelito no lo habéis sacado. Podéis sacar papelito, eh. Ya lo voy a rellenar yo. Venga. El otro tipo de ejercicio es cuando hay rebajas. Un cosecuesta... Un cosecuesta... 25.000 euros. Y me rebajan... ¿Cuánto? ¿Un 15%? Venga, un 15%. ¿Cuánto pago? 25.000 euros. Cuando os digan que las matemáticas no valen para la vida real, pues... Digo que sí vale. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? Venga, el índice de variación es 1... Menos 15 partido 5. Y esto tiene que ser automático también. Tú coges 100 y le restas 15. Da 85. Pues el índice de variación es 0,85. Y ahora la cantidad final, que es lo que pago, ¿qué sería? 25.000. ¿Por? 0,85. 21.250. O sea, que te quitan... Un montón. 3.750 euros. No veo. Qué barbaridad. ¿Y el de Mediamar, cómo sería? En Mediamar, un... Una tele... Cuesta... 800 euros... Después de una rebaja... Del 25%. ¿Cuál era el precio original? Venga. ¿Cuál era el precio original? ¿Cómo? ¿Cuál es el índice de variación? ¿Cuál es el índice de variación? Van, no. ¿Cómo hace más? Síguilla. ¿Y te han dicho que te han rebajado? Bueno, un momentito Entonces, ¿cuál es la cantidad inicial? ¿Cuánto valía? No, porque estás calculando la cantidad inicial Es que hay dos fórmulas nomás No, piensa antes de hablar ¿Qué hora es? ¿Carne con tomate? Piensa antes de hablar Yo, a diferencia de Dani Rovira, no cobro por los sistes, ¿vale?